Andale pues, vamos a continuar con más música Pero antes que nada quiero mandar un gran saludo para mi primo Tony Leiva Y también para mi primazo Manuel Leiva Que cantan mucho este corrido, se llama Los Chapitos Y vamonos recio con este corrido, vamonos raza Se escuchan llorar los pinos, la rama verde y encinos Recordando a dos chapitos, le dedico este corrido Por la sierra de Chihuahua, la chaparrita lloraba Y en su tumba le rezaba, no se siente resignada La supera en la cintura, pecheras y trocas duras Sus cuernitos recortados, cargadores enteipados Con su gente siempre al frente Y no eran gentes corrientes Eran pinos de nacencia, humildes y muy valientes Ahí le va primo Tony Leiva Muy bonito corrido, mi amor A su mamá siempre dijo Desde que estaba muy niño Voy a hacer un arco grande Para comprarte un castillo Cuando mueran no me lloren Llévenme un hotel de flores Que al fin vamos con de mismo Me extrañarán mis amores Cieneguita de Morales Me despido mis carnales Me llevo conmigo a mi hijo Vamos a empezar un jale Haré un trato con San Pedro Pa' chambear desde los cielos Pa' ayudar mi caballada Porque fui gente del pueblo Andele pues Ahí quedamos con este bonito corrido Este corrido que se llama Los Chapitos Escrito por mi primazo Tony Leiva Saludos hasta Los Cabos Saludos también para La familia allá en Los Cabos Para mi tío Víctor Mi tía Verónica también Mi tía Sayocota Saludote para todos ellos Vamos a continuar con más música De Nobles de Sinaloa Seguimos adelante